Hay más de Giorgi Internacional en vivo Emisora y también lo hace en canales, síguelo en radio, televisión y también en redes sociales Ya llevo el bombón Arroba el show Iniciamos e inmediato con las informaciones Atención a los artistas que van a los diferentes programas de televisión Que van a la cabina de radio Mucho cuidado con estas muchachitas fanáticas A los artistas, chequen esto, lo que le hicieron a Rafi Díaz En la cabina de Super Regional Arroba el show Pote, pote El bomboneante Atención Rafi Díaz Esa joven debe tener cuidado Con eso Atención Rafi Díaz Atención Rafi Díaz Atención Rafi Díaz